Mi nombre es Esther Morencos Martínez, soy docente en el grado de Ciencias y Artísticas del Deporte y vamos a hablar de las plataformas de fuerza para poder un poquito cuál es su funcionamiento, los principios básicos que se ve en el software de la cantidad de datos que puede generar un equipamiento como este para la medición de aspectos del entrenamiento. Lo que es el equipamiento son estas dos plataformas de aquí, en este caso es una plataforma particular porque es lo que se llama dual, tiene una plataforma para cada pierna en vez de ser una única y esto es un avance porque permite poder medir todo tipo de asimetrías, ahora veremos un poco todo el protocolo de saltos o variedad de cosas que se pueden llegar a medir, pruebas de fuerza y demás y poder distinguir si se hace más fuerza con una pierna que con otra, en qué medida y ese tipo de cosas, con lo cual es muy útil. No solo hablamos de tren inferior, no deja de ser una estructura que no es nada difícil de transportar y que podría elevarse y colocarse en cualquier otra superficie para hacer pruebas de tren superior para brazo o cualquier otra cosa que se va diseñando y que la ciencia va avanzando al respecto, buscando dar respuesta a las diferentes modalidades deportivas que hay y por lo tanto intereses concretos de qué medir. Las plataformas sí que hay que ser muy cuidadosos con su montaje, como toda la tecnología, con lo que tiene que ver con el cableado, que siempre hay que cuidar mucho estas cosas en todo lo que tiene que ver con la tecnología, más aún en equipamientos que afortunadamente por la evolución se pueden transportar mucho para tomas de datos, para en investigación, para cualquier medición de entrenamiento en los equipos, en el deporte, en el nivel que sea. Esto es muy versátil, pero a más se mueven las cosas, más cuidado hay que tener. Lo que tiene es un cable que va a la corriente, eso es imprescindible, un cable que une las dos plataformas para poder vincular los datos de una y de otra y el cable que se conecta al ordenador donde se tenga el software, obviamente para poder recibir la información de las plataformas en su contacto. No tiene mucho más, cada tipo de cable es muy diferente, con lo cual no hay mucho margen de confusión. Las plataformas al colocarlas hay que ser cuidadoso también, no todas las superficies son regulares siempre y están diseñadas con una de las patas, con una rueda, para poder garantizar que una vez que yo las coloco, esto no sucede, es decir, no baila. Se aprieta y ya se queda estable. Como es una plataforma que funciona por el contacto y la presión que yo ejerzo, para medirnos los newtons, relativo a peso corporal, todo de las variables que nos puede ofrecer, claro, esto tiene que estar muy bien puesto, porque si no nos estaría provocando datos con error. Sucede en ambas plataformas, se colocan a la distancia cómoda para la persona y uno se puede colocar para saltar. Si esto está muy separado, se pueden juntar más, eso ya a comodidad. Aquí hay una cuestión importante y es que, claro, una tiene que marcarse bien como derecha o izquierda. Normalmente, por defecto, el software indica que la principal, que es la que tiene los tres cables, de donde salen las tres salidas, es la izquierda. Por defecto, esto en el sistema se podría cambiar si se prefiere. Esto es importante porque el orden en el que yo salto plano o eje no es trascendental, lo va a leer igual, pero si yo hago un salto en una toma de datos un día de entrenamiento con mi pierna derecha aquí y por lo que sea la colocación los meses después que vuelvo a medir no me doy cuenta y la jugadora, la jugadora o la persona salta al revés, la comparación de la simetría que reflejarán los datos va a ser errónea porque en realidad ha saltado la plataforma ley de una pierna diferente cada vez. Entonces hay que tenerlo en cuenta. En este caso, para nosotros, la plataforma con tres cables es la pierna izquierda. Cuando tengo todo montado, tenemos el software, sobre el que se trabaja para todo análisis de datos y con el que se mide una versatilidad mayor de tipos de test porque se puede hacer isométricos, concéntricos, excéntricos, para recoger todo tipo de contracción muscular en muchísimos ejercicios. Y digamos que hay uno más rápido porque hay que tener en cuenta que normalmente estas plataformas están diseñadas para hacer test ágiles, rápidos, que me permiten medir a muchos jugadores, atletas o personas una toma de datos de una forma muy fluida. Y en lugar de tener que ir analizando uno después el otro, tienen generado un software que permite medir mucho más rápido, que es el ForceDexJump. Cuando se le da a encender, siempre pide que se haga un inicio para poder comprobar la estabilidad de las plataformas, que es lo que está comprobando ahora. Esto es importante porque, claro, las plataformas miden peso. Muchas de las variables que permite la plataforma o que nos da de vuelta en datos, las calcula en valores absolutos y relativos. Y en ese relativo está a peso corporal, como muchas de las variables que medimos en el mundo de la fisiología y del entrenamiento en nuestro área. El software ahora mismo corre una línea del tiempo que no tiene nada, pero en el momento en el que yo ejerza un contacto, veis ahí que ya se refleja. Como he expresado solo una, solo una. Pero si voy con las dos, ya entran las dos líneas. Y si me voy moviendo, claramente distingue dónde está el peso de una y de la otra. Cuestión importante. Cuando yo voy a saltar, cuando la persona va a saltar, en el caso de un salto, que es algo muy habitual, con contramovimiento, sin contramovimiento, todo, lo que hago es colocarme bien y las líneas tienen que estar paralelas. Porque si vamos a iniciar el salto con la gente todavía haciendo este tipo de balanceos como para colocarse, como para coger inercia, los datos de inicio suelen dar erróneos cuando luego una lectura de salto. Hay que tener en cuenta que esta tecnología nos ofrece una precisión muy alta en el mundo de entrenamiento de poder distinguir la fase concéntrica y excéntrica de una aplicación de fuerza. Yo podría hacer aquí una sentadilla o un salto con su fase de vuelo, aterrizaje y demás. Con lo cual es importante que esto esté bien hecho porque va a reflejar todas las fases de los tipos de contracción que tenemos para ejercer fuerza y que son determinantes en el entrenamiento cuando queremos medir cosas. Es además, en el caso de los saltos, una cualidad muy importante hacerlo con plataformas de fuerza porque como habréis visto en otros vídeos, en las plataformas de contacto, eso nos da altura de vuelo, una variable muy utilizada en entrenamiento, pero esto además de dar la altura de vuelo, nos dice cómo han sido aplicadas esas fuerzas, como podremos ver luego en el software. Una vez que yo salto, el software ha detectado el salto y distingue que ha sido un CMJ con la altura determinada y unos datos básicos de visualización de fuerza y demás que veremos. El sistema reconoce el tipo de salto que yo hago. Si yo entro a la plataforma y desde abajo saco un salto, si lo he ejecutado bien, reconoce que es un squat jump. Esto es importante porque sabe distinguir los tipos de salto y garantizar, por lo tanto, que se está ejecutando correctamente. Por supuesto, se puede hacer cualquier tipo de entrada y un drop jump. Permite medir tiempo hasta la estabilización. Reconoce que ha sido un single leg, es decir, de una pierna, como veis, porque ha sido solo la entrada con una, con la otra, todo este tipo de cosas. Esto como funcionamiento básico. Una vez que yo he ejecutado saltos y los guardo, entro en el software donde se puede analizar. Se puede analizar o se puede medir cosas, que las veremos un poquito más en profundidad. La batería de atletas que yo tengo, de personas para la toma de datos, los test que yo puedo hacer o que tienen los diferentes deportistas ya hechos para entrar a analizar.